Tráfico ZMG, Periodismo Ciudadano. Al grito de la Universidad de Guadalajara protege acosadores y la exigencia de un castigo a cualquier persona que resulte involucrada. Un importante grupo de estudiantes de la preparatoria vocacional, ubicada sobre la avenida Boulevard Marcelino García Barragán, entre Calzado Olímpica y la calle Corregidora, se manifestaron esta tarde para expresar su inquietud y su rechazo total ante los acontecimientos que se han registrado en los últimos años al interior de dicho centro educativo. Señalan a un docente como un presunto acosador que de manera inapropiada se acerca a distintas adolescentes. Una situación que según manifestaron los propios alumnos ha ocurrido, incluso con generaciones que hace tiempo concluyeron sus estudios en esta preparatoria de la Universidad de Guadalajara. Tras una caminata que se llevó a cabo sobre la avenida Boulevard, continuó sobre Calzada Olímpica hasta seguir sobre la avenida Revolución y posteriormente por la calle Corregidora, la manifestación concluyó en el interior de la preparatoria vocacional luego de generarse cierres parciales en la vialidad en al menos dos ocasiones. Los alumnos esperan que esta acción y el recuerdo que quedó plasmado en el puente peatonal para el paso seguro sea el motor que empuje a las autoridades correspondientes a investigar a fondo dichos señalamientos. Reporto Fernando Núñez. Tráfico ZMG. Periodismo Ciudadano.